Noticia porque el Valle de Aburrá tendrá a mitad de año 20.160 nuevas especies de árboles gracias a la Bollatón que finalizó el pasado 15 de enero. Con esta campaña también se logró que los lesionados por pólvora disminuyeran de manera significativa en los 10 municipios. En la Bollatón realizada en el 2017 se recogieron 20.160 fotos de perros, gatos y otros animales que ayudaron a crear conciencia sobre los peligros de la pólvora. Quedamos que el 15 de enero cerraríamos la campaña, cerramos con 20.160 huellas y son 20.160 árboles que vamos a sembrar en todo el territorio. Cada árbol sembrado llevará el nombre de las mascotas que aportaron su foto para esta campaña. A cada ciudadano, a cada persona que nos envió esa fotografía en su correo, en el mecanismo virtual alrededor del cual la envió, le vamos a devolver el sitio donde sembramos ese árbol, la especie que sembramos y ese árbol llevará el nombre de la mascota o del ser sintiente y compañía con el cual ellos identificaron. Hasta el momento se han sembrado alrededor de 1.600 árboles y se espera que en junio ya esté sembrada la totalidad de las escuelas.